¡Vamos! Si me toca perderte no te voy a extrañar Si tú quieres dejarme bienvenido será Pues mis mejores deseos para ti corazón Entregarte a mi vida ha sido un error Si me tocas el tiro y la soledad Te aseguro es mejor que volverte a mirar Estos años acá hacen lo peor de mí Yo he perdido mi tiempo y las ganas por ti Yo dudo que tú tengas corazón Y también dudo de tu mirada Yo dudo que tú tengas corazón Para mí tú no sientes nada Yo dudo que tú tengas corazón Y también dudo de tus palabras Por ti yo ya no creo en el amor De una persona sana Si me tocas el tiro y la soledad Te aseguro es mejor que volverte a tocar No, 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 no Y estos años acá hacen lo peor de mí Yo he perdido mi tiempo y las ganas por ti Yo dudo que tú tengas corazón Y también dudo de tu mirada Yo dudo que tú tengas corazón Para mí tú no sientes nada Yo dudo que tú tengas corazón Y también dudo de tus palabras Por ti yo ya no creo en el amor No le apuesto más a nada Yo dudo que tú tengas corazón Yo dudo que tú tengas corazón Que en tu alma haya un color Para mí tú no sientes Nada Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.